Desconocidos y alejados de la ciudadanía, es lo que nos dice y lo que nos va a compartir Napoleón Sánchez, politólogo e integrante del colectivo Cajeme. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Napoleón? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo a ti y a todos tus radioescuchas. Qué gusto saludarle a Napoleón y hablar además sobre este tema, ¿no? Qué importante es la labor de los regidores, de las regidoras, pero también suele ser que son de los servidores públicos o los funcionarios, no sé, que menos conoce la gente en general y en Cajeme no es la excepción, ¿no? Así es, fíjate que nosotros realizamos año con año una encuesta que denominamos de percepción ciudadana y en esta encuesta que incluso se hace cara a cara visitando los hogares directamente aquí en Cajeme, levantamos más de mil encuestas y nos dimos cuenta que únicamente el 8.1% de los cajemenses ya ni siquiera dijo que conozca a todos los regidores, ¿no? A uno solo, por lo menos, ¿no? Y únicamente poco más del 8% de la población, o sea, realmente no son conocidos por el ciudadano común y corriente, lo cual es irónico, ya que pues el regidor debería ser el primer enlace, el primer contacto que tenga la ciudadanía con el gobierno. Sí, porque el gobierno municipal además es el más cercano, ¿no?, a la ciudadanía o debería de serlo en este caso, ¿no? Es correcto. ¿Y por qué? ¿Qué pasa, eh? Porque, a ver, una vez que los regidores ya están en su periodo de trabajo, ¿cómo es que trabajan también allá en Cajeme? Pero compártenos, ¿por qué tan alejados de la ciudadanía? Pues, sería, la verdad, generar un análisis muy especial de por qué la ciudadanía no los da a conocer, pero de primera instancia sí te quiero compartir que el informe que nosotros hemos realizado es con base en la información que ellos mismos brindan, que sin duda es información pública, porque así lo clasifica la ley, pero realmente es de difícil acceso para la mayoría de la ciudadanía, aunque ellos lo clasifiquen como público y es en la plataforma, de verdad es que es un rollo y es muy difícil lograr dar con esa información, sin embargo, pues nosotros ya una vez que lo obtenemos, sacamos estadística y tratamos de hacer esto, pues, mucho más sencillo y más accesible, pero la realidad es que los regidores de ellos mismos no sale el hacer un informe de actividades, informar a la ciudadanía que es la labor que están haciendo, que no digo que sea mala o que echa poca, sin embargo, pues no hacen ese informe a la ciudadanía y pues la ciudadanía no se enteraba, entonces, viendo nosotros esa necesidad, desde Cajeme Cómo Vamos, lo que nos dimos a la tarea es basarnos en la información pública, aunque sea difícil acceso, y hacer estadística, y lo que nos dimos cuenta es que si bien la mayoría de ellos sí asisten a sucesiones de cabildo, de hecho, en promedio tienen un 96 de asistencia, salvo dos regidores que son más faltistas, que es Gustavo Almada, que es de oposiciones, de Movimiento Ciudadano, y Rodrigo Robinson Burs, que es independiente, salvo ellos dos, la mayoría tiene arriba de 90 de calificación en asistencia de cabildo. Sin embargo, si nos vamos a la parte de las participaciones, ¿a qué nos referimos con participaciones? Pues que hagan uso de la voz en la sesión de cabildo, que al final de cuentas, para eso es una sesión de cabildo, para analizar, para debatir, y ya en todo caso votar, ¿no? Lo que vemos es que realmente casi siempre se van directo a la votación, y son pocos los regidores que participan realmente. Muchos de ellos ni siquiera se les ha conocido la voz en todo lo que va de la administración. O sea, no cuestionan absolutamente nada de lo que van y votan allá a cabildo, todo está bien, y si hay una propuesta ahí del alcalde, la pasan sin preguntar. La mayoría de ellos, son pocos los que sí participan, te puedo mencionar los que participaron en el último trimestre, que fue Matilde Lemus, que es del partido oficial de Morena, Gustavo Almada, como ya mencioné, de Movimiento Ciudadano, Rodrigo Burs, que es independiente, y curiosamente está Luis Enrique Bueno, que suplió en una sola sesión al regidor titular, que es Gustavo Almada, sin embargo tuvo más participaciones que el resto de los demás regidores que participaron en todas las sesiones de ese trimestre. Entonces, vemos que en promedio hay dos participaciones en todo un trimestre, o sea, lo cual es totalmente alarmante, porque prácticamente la mitad de los regidores no está participando en absolutamente nada, no emite un solo comentario, más que para felicitar o para secundar a algún compañero o al alcalde, no una participación que otorgue información, alguna participación que cuestione, o alguna participación que aporte o enriquezca el diálogo. Bueno, está muy interesante esto que nos comparte Napoleón, y de estas estadísticas que tienen, ¿cuáles serían, no sé si tienen por ahí el dato, cuáles serían los regidores más conocidos, aunque sea poca gente, pero a quienes sí conoce la ciudadanía en Cajem? Fíjate que no traigo aquí el dato a la mano, pero te lo comparto a la brevedad, ya que no es propiamente el estudio que hacemos de Regidor MX, sino otro estudio, como te mencionaba, que es la encuesta de percepción ciudadana, que curiosamente hace unos meses acabamos de presentar resultados, pero ahorita mismo te busco la información, si gustas, en lo que me haces la siguiente pregunta, te consigo esa información. Ah, ok, perfecto, ¿no? Está muy interesante además lo que nos están compartiendo. Además de estas participaciones o de que alzan la voz solamente para felicitar o para secundar a otros, ¿no hay propuesta tampoco por ahí de los regidores? Es decir, ¿no hay nada más que se pueda destacar de ellos? Pues lo que podemos ver es el trabajo también que se hace en comisiones, que a final de cuentas, pues eso es algo muy importante, porque lo que ellos argumentan, es decir, no, pues es que no hay debate en Cabildo, pero es porque en comisiones ya se discutió, ¿no? Pero vemos que muchas comisiones no están sesionando, o no sesionan con la misma regularidad que deben de hacerlo. Hay que recordar qué es lo que dice el reglamento, qué es lo que dice la ley, y nos dice que al menos una vez por mes deben de estar sesionando, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos que hay comisiones que tienen un montón de emisiones, por ejemplo, en el caso de la de anticorrupción, la de asuntos étnicos, la de seguridad pública, son temas realmente alarmantes aquí en el municipio de Cajeme, y hay meses en los que no se están reuniendo. Por otro lado, vemos también cuál es la prioridad de este gobierno, y cuáles son las comisiones que más sesionan, y son la de desarrollo urbano, la de gobernación y reglamentación, que son las que más se han reunido, ¿no? Sin embargo, fíjate aquí ya encontré la información sobre los regidores que más se conocen. Ninguno de ellos alcanza más de 2%, déjame decirlo. Ninguno de ellos. Está Rodrigo Burs con 1.7 de conocimiento, o sea que la ciudadanía, únicamente el 1.7 de la ciudadanía conoce a Rodrigo Burs, únicamente el 1.4 de la ciudadanía conoce a Anabella Costa, que entró por el PRI y actualmente está en Morena. Únicamente el 1.1 conoce a Gustavo Almada, de Movimiento Ciudadano. Y aquí te quiero hacer una aclaración, mira. Rodrigo Burs fue candidato dos veces alcalde, es su segunda vez como regidor, Gustavo Almada igual fue candidato alcalde dos veces, y es su segunda vez como regidor, y Anabella Costa también fue candidata alcalde. Y ni así, pues. Ni así, tienen más del 2%, ninguno de ellos. Y de ahí te puedo mencionar los demás regidores, pero ninguno de los demás regidores alcanza el 1%. No, 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 pues está interesante esto que nos dice Napoleón. Y ahorita hablaba también sobre un tema interesante, sobre las comisiones que más sesionan y las que menos, y las que menos, pues una de las problemáticas más importantes de Cajama es la seguridad. Tienen comisión de seguridad, supongo, y en Cabildo, ¿no? Sí, y a final de cuentas sabemos que aquí en Cabildo el tema de seguridad no se aborda desde un punto de vista técnico, como sería a lo mejor una mesa de seguridad, ya con las autoridades propiamente especializadas en la materia, sin embargo hay un montón de estrategias que se pueden hacer, un montón de ordenamientos, de adecuaciones a los reglamentos de tránsito, perdón, de seguridad, del bando de policía, hay un montón de cosas que se pueden hacer desde Cabildo para mejorar el tema de la seguridad, y vemos que, pues al menos en tema de Cabildo y de comisiones, no es una prioridad para esa administración. Bueno, qué interesante está esto, Napoleón, sin duda. ¿Dónde podemos consultar los datos que ustedes han recopilado, que ustedes tienen, cómo podemos accesar a ellos? Se pueden meter a la página de regidormx.kgmcomovamos.org, es información no solamente de este informe, que ya es el quinto que presentamos, sino también los informes anteriores, ahí los pueden revisar la información, y no solamente estos informes, sino que, dado que la fotografía, el currículum, el partido político de los regidores, no viene en ningún portal de información gubernamental, pues nosotros nos dimos a la tarea de hacer nuestro propio portal, y colocar fotografía, experiencia laboral, los que la tengan, experiencia profesional, los que la tengan, porque hay algunos que no tienen ni siquiera la preparatoria, y bueno, también detalles de contacto, el partido político al que pertenecen, las comisiones a las que pertenecen, etc. Muy bien, pues ahí está, gracias a Napoleón Sánchez, politólogo e integrante del colectivo KGM, como vamos, por compartirnos estos datos. Un saludo, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.